Hola, buenos días. Soy Aser de Spice and Art y me acerco una mañana más. Miércoles 7 de febrero. Toc, toc. Llamo a tu vida, llamo a tu corazón, llamo a ese alma que, como yo, está haciendo un viaje en el cual nos encontramos a través de este medio, a veces también en persona, dependiendo de que estés en mis cursos, estés en grupos que yo hago. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy es miércoles y sabes que los miércoles son de Venus. No estoy en Valencia, no puedo estar en el Jardín de las Espérides con Hércules y con Venus, pero estoy aquí en el pueblo y es muy Venus. De hecho, si vieras la entrada del pueblo, hay una especie, hay una montaña y ahí en la montaña hay una hendidura que yo siempre digo que es, bueno, Venus, el monte de Venus. No te voy a dar más pistas para que no me digan que me pongo así un poco verde, como el monte, el monte de Venus. Entonces seguimos con este proceso de que los miércoles son de Venus. Bienvenida una vez más y arrancamos. ¿Qué te traigo hoy? Lo primero, me he dejado las gafas en casa. Estoy en el pueblo, así que nada, así. Sin gafas no me veo muy bien de cerca, pero no pasa nada. Tú me ves. Lo primero que te traigo es recordarte en qué canal estás. Este canal es Spice and Art y lo que yo me dedico no es solo astrología. Hacemos astroterapia y esta astroterapia es astrogenealógica y además tiene una mirada sistémica que lo cubre todo, lo empapa todo y lo atraviesa todo. Es transpersonal y desde ahí vamos aprendiendo a través del silencio, a través de una mirada muy contemplativa, a través de abrirnos a procesos que no son solo de mi propia vida, sino que son propios de mi clan, heredados, como siempre te digo, somos herencia, heredados de mi clan, heredados del colectivo al que pertenecemos y en el que nos movemos. Cuando vamos abriendo esa mirada vamos pudiendo incluir. Primer tip que te lo pongo en grande hoy, inclusión. Mientras estemos en Acuario, la segunda fuerza del amor, te invito a que las conozcas, esto lo trajo Hellinger aquí a la vida. La segunda fuerza del amor es la pertenencia, inclusión. Todos, por el hecho de nacer en una familia, pertenecemos. Hayamos hecho o hayan hecho lo que hayan hecho. Entonces, Acuario, colectivo. Acuario, segundo tip de hoy, alma colectiva. Alma colectiva. Cuando yo puedo entrar en ese mood y reconozco que mi identidad, mi ser, es mucho más grande que mi propio avatar, que yo solo, que mi individualidad, entro en un lugar donde empiezo a abrir corchetes, a abrir carpetas, a abrir programas, más allá, repito, más allá de lo que creía que era yo. Y sigo siendo yo. ¿Vale? Alma colectiva. ¿Vale? Primer tip muy importante. Además de la pertenencia, la inclusión. Sí, vamos a entrar ya por ahí. Cuando entramos aquí, cuando el sol, en su viaje, que sabes que es el héroe. Aquí llega mi lulu, como siempre. Igual la ves que hoy no la ves, porque estoy en un... Esto ahí la verás luego. Cuando el sol atraviesa, y ahora ya Mercurio y Plutón, que fue el primero que entró, acuérdate. Cuando atraviesan este campo mórfico, este campo de emanación energético que es Acuario, es todo en el cielo lo que corresponde a la constelación de Acuario, ese signo que es Acuario, todas las constelaciones que coge, cuando el sol atraviesa por ahí en el mapa, en la carta, con sus tránsitos. Lo que emana de ahí va a elevar la energía de la frecuencia de las cosas que tienes. Entonces, podemos subir la frecuencia porque la llenamos de energía. Acuario es un lugar donde descargamos un nivel de energía mucho más potente. Ya sabes lo que yo te digo siempre, que para entrar, con honra, entiende mi vocabulario, para entrar y poder disfrutar y poder recibir todo lo que Acuario tiene para darnos, necesitamos haber hecho un viaje... Bueno, pues lo hemos hecho como hemos podido, pero ya sabes que te digo que si hemos hecho bien el trabajo desde Aries del año pasado, el 20 de marzo de 2023, hasta el 20 de marzo de este año, pero hasta ahora, 7 de febrero, si hemos hecho bien el viaje, si hemos podido avanzar P, A, progresa adecuadamente. Hemos ido avanzando e integrando, integrando, levantando cada signo. Cuando llegamos a Acuario, la apertura ya entramos a nivel Dios, porque estamos hablando del cielo, estamos hablando de Urano, estamos hablando del alma colectiva. Es importante, porque ya luego vamos a ir a Pistis, y ahí es donde todo entra en lo transpersonal, no. Lo siguiente, lo transpersonal de lo transpersonal. El cielo, la disolución, el fin, para volver a empezar. Pero ya llegaremos a Pistis. Ahora hablaremos un poquito de la luna nueva que viene, que es este viernes, y que en Kabbalah es Pistis. En Sol, calendario solar, es Acuario, en calendario lunar, ya es Pistis. Y este año va a haber dos lunas nuevas, lunar, en Pistis. Y así se igualará a partir del 20 de marzo. ¿Vale? Entonces seguimos. Empezamos este viernes el año nuevo chino lunar, lo empezamos el otro día solar, con lo cual el año del dragón de madera ya estará a tope en sus inicios. ¿Qué inicia el año nuevo chino con el dragón de madera? 20 años es el Gua 9, para los que lo conocéis y los que no, os invito a hacerlo. Ojo que este viernes grabo con Rosana, de Metafísica China, y os lo pasaremos en la membresía. Apúntate en la membresía, apúntate. Con Irene Paje de Bastos y yo. Membresía Telegram. Entonces ahí vamos a subir ya a nuestro primer encuentro con ella, que hablaremos del dragón de madera, el año nuevo chino. Entonces, ¿qué hace? 20 años. ¿A qué te suena, dragón? ¿A qué te suena un inicio de 20 años? Efectiví Wonder, perdón, esto es muy ochentero. Efectivamente, 20 años, que es lo que va a tardar Plutón en acuario. Si puedes mirar con amor, con amplitud y disfrutar de ver cómo en cada lugar del mundo, en cada cultura, en cada metafísica, en cada espiritualidad, en cada región, a través de milenios y milenios, se dice lo mismo, con lenguajes distintos, con mitos distintos, con símbolos distintos, con arquetipos distintos, pero decimos lo mismo, cuando eso lo unes en esa línea de puntos... ¡Qué grande y qué bello! Aquí llega mi Lulu para saludaros, ¿cómo no? ¿Ves? ¡Hola! Soy Lulu. Soy el reportero más dicharachero del barrio Sésamo. Los miércoles son de Lulu y los domingos también. Yo sé que la seguís más a ella que a mí, pero me parece fantástico. Como yo la quiero tanto, así que si tú la quieres, pues también te quiero. Entonces, en este proceso, fíjate bien que estamos inaugurando, por todos los sitios por donde lo mires, te vas a ir a China y vas a entrar en el mismo proceso. Estamos aquí y vamos a entrar, ya estamos en el mismo proceso. Y con esta luna nueva se gatilla una vez más la era de Acuario de una manera potente, de una manera fuerte. Son ciclos, son momentos de la vida colectiva, Acuario, colectiva, 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 que al entrar un mega, aunque digan que es pequeño y que ya no es planeta, que es planetoide, un mega arquetipo como es Plutón, con todo lo que significa del proceso de psiquismo profundo, de limpieza, de todo lo que él cierra, arranca, a veces dolorosamente y a veces no. Depende de cómo nosotras y nosotros hayamos podido avanzar, elevando toda esa psique profunda. Si yo me he tomado en serio mi vida, chicas, si yo me he tomado en serio mi vida, si yo me hago responsable de mis procesos, de todo lo que queda en mi recámara, de todo lo que queda en el sótano, de todo lo que queda de mi clan en el cual yo decidí nacer, si yo me hago responsable, responsable no es una palabra negativa, responsable es decir, bueno, esto está en mí, pues lo voy a mirar con amor, lo voy a respetar, lo voy a honrar. Ahí Plutón, el avance que tiene es apenas lo vas a sentir. Se siente mucho a Plutón cuando estamos muy aferrados, porque es inexorable. Son procesos, son pulsiones sociales, sociales porque es transpersonal, que te tocan a ti porque te toca a tu personal, pero son sociales, familiares, personales, sociales, familiares, personales, todo el inconsciente te toca de una manera o de otra. Cuando llega Plutón, si no hemos podido todavía abrir ese espacio de la sombra, pues entonces, claro, a veces ahí el encontronazo es nivel dios, pero cuando ya hemos hecho ese trabajo, no es igual. Lo que nos duele, que yo lo digo siempre en todos los vídeos, me voy a decir, eres un cansino que siempre dices lo mismo, vale, pero apréndetelo, prácticalo, y así no lo diré. Practica, practica, no te quedes en la teoría, practica. Si tú practicas y tú te das cuenta que hay una parte tuya que está queriendo nacer, te empuja como un niño en una barriga, llega un momento donde hay una parte de tu psique, de una sombra, de algo que no has querido o podido reconocer. Tuyo, familiar, colectivo, cuando llega ese momento, esa pulsión es inexorable. Inexorable quiere decir que va a suceder. Por eso unimos a Plutón con la muerte y la transformación. Inexorable quiere decir que haga lo que yo haga, eso va a suceder. Si yo colaboro, si yo me rindo y suelto lo que me está haciendo daño, porque Plutón, al final, ese psiquismo profundo, se guardó ahí, estamos hablando de Scorpio, Plutón, Scorpio, Scorpio, Plutón, se guardó ahí para sobrevivir el clan, para sobrevivir el colectivo. Si ya ha cumplido su función, si ya está muerto, más que muerto, y apesta, lo normal es que lo sueltes. A veces, como vivimos en un piloto automático y estamos como un hámster en la rueda, 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 no nos damos cuenta de todo eso que hemos ido guardando en esa recámara, nosotros, nuestra familia, nuestro colectivo, etcétera, 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 y llega un momento donde eso está como olvidado. Pero no quiere decir que no esté ahí. No quiere decir que no esté. Simplemente, te has olvidado. Hay momentos a lo largo de tu vida que tú vas a sentir un pellizco emocional. Tú vas a sentir que hay un evento, un evento, que está conectado con algo, sí que emoción, que te incomoda, te incomoda. Si lo hemos ido escondiendo, narcotizando, narcotizando, eso se queda ahí bajo. Ahora bien, inexorable. Va a suceder que va a venir un evento, que va a suceder que vas a encontrarte en una situación, con una empresa, cuando estábamos en Capricornio, en un colectivo, que ahora hablaremos de eso, con personas que dices, bueno, pero es que, ¿yo qué hago con estas personas? Es que yo, durante muchos años, he creído que este tipo de colectivos eran no sé qué, y ahora resulta que estoy viendo cosas que digo, es que no resueno para nada. si yo no pongo luz en esto, lo que va a suceder es que eso fuera me va a dar así como un golpe ¡pac! y voy a tener que despertar porque es inexorable. Yo me creía que en este grupo de deporte, o en este grupo de, no sé, si estás en el carnaval, en el grupo de carnaval, si estás en las fallas, en Valencia, pues en la falla, que estás en un grupo de montañismo o de senderismo, pues igual. Esos colectivos, porque acaba de entrar ahí Plutón, van a empezar a pasar un filtro de, ¿yo resueno con esto? ¿Esto está alineado con lo que yo de verdad siento que es mi propio proceso vital? ¿O no están alineadas estas personas ya? Además, esto que ocurrió en el colectivo, flipa, flipa, acuérdate que la última vez que estuvo allí fue en la revolución francesa y fue en la guerra de independencia americana. El pueblo y el rey. Acuario, Leo. ¿Cómo? En Francia, el pueblo guillotinó al rey. En América, el pueblo, América, los americanos se deshicieron de la corona inglesa. Hay un punto donde ese colectivo se da cuenta que necesita que necesita una alineación nueva para poder seguir viviendo evolutivamente, sanamente, en una línea distinta. Tú, en cuanto a tu colectivo, en cuanto a tus conexiones, en cuanto a las personas con las que te rodeas, estás alineado con ellas, te sientes bien, sientes que la resonancia con este grupo, con este grupo que tenemos 20.000 grupos de WhatsApp, 20.000 grupos de Facebook, 20.000 grupos donde es todo, 20.000 de 20.000 y al final estamos todos un poco como necesito salir de este grupo, necesito salir porque es que ya no me da tiempo más que leer los grupos, los WhatsApp. Tal saturación es necesaria para ti. A lo mejor necesitas un poquito de soledad. Si estás en el acuario mega colectivo, igual necesitas ir al acuario un poquito más tranquilo. Si estás en la excesiva soledad, igual necesitas ir a un acuario un poquito más colectivo. Va a depender de ti. ¿Sí? Bueno, seguimos avanzando porque he hecho así como me meto, serpenteo por la zona de acuario y te he comentado algunos tips del proceso Plutón que es importante, que va a depurar situaciones que tienen que ver con los colectivos sociales y que tienen que ver con muchas capas. La que te nombré primera, el domingo pasado hablando de Eurovisión. Una depuración porque estaba Mercurio en conjunción con él. Una depuración, una limpieza, demos una resignificación a conceptos caducos como pueden ser los insultos, como puede ser una exclusión a la mujer por ser mujer, al maricón por ser maricón, al otro por... Todo eso es colectivo y la depuración que ha hecho Mercurio sigue haciendo porque aún está en grado 3 y va a seguir haciéndola, ahora hablaremos más de Mercurio, esa depuración es colectiva. colectiva de cómo pienso, de cómo hablo y de cómo yo me sitúo ante un colectivo y de cómo miro a ese colectivo si lo incluyo o lo excluyo porque aquí todos vamos de muy, muy progres y de muy modernas y de muy potasio, si sabes lo que es, ya sabes a lo que me refiero, o muy fifie o fefe, lo contrario a potasio, ¿eh? Pero luego a la hora de la verdad, cuando tenemos un hijo gay o una hija lesbí o empieza el adolescente a decir es que no sé si soy chico o chica, los padres se tiran de los pelos y tú dices pero no eras tan moderna, ¿ahora qué ha pasado? Bueno, pues que soy moderna de aquí para afuera, pero cuando me toca mi casa, ¡ah! Ahí entra también Plutón, ¿eh? Ahí empieza el rodillo, inexorabilidad plutoniana de depurar en ti, en tu familia, en tu colectivo, en tu casa, en tu casa, no fuera, en tu casa, cómo tú miras, cómo tú tratas, cómo tú hablas, cómo tú dices y cómo en tu corazón incluyes inclusión, pertenencia o no incluyes a determinadas personas. Si no las incluyes, ahí empieza el trabajo. Por eso es tan importante estos 20 años el trabajo inclusión. Inclusión igual al colectivo. Métetelo ahí, grábatelo, pam, inclusión igual a colectivo. Por supuesto, inclusión igual a familia y por supuesto, inclusión igual a persona, individuo, pero colectivo. ¿Cómo estoy yo frente al colectivo de incluido? De incluido yo y de inclusor. Inclusor. ¿Yo incluyo o excluyo? Pregunta del millón de este miércoles, que los miércoles son de Venus. incluyo en mi autoestima, incluyo en mi autoestima, incluyo yo todas mis partes, todos mis yo's, los incluyo. ¿Me puedo mirar al espejo y decir, soy feliz, mirándome al espejo como cantaba Parálisis Permanente, me miro en el espejo y soy feliz? O, no, esto no me gusta nada, esto lo tengo que cambiar, me tengo que estirar, me tengo que poner, me tengo que poner, me tengo que quitar. Hay una parte, hay partes de mí que sigo rechazando. Plutón, inexorable. En mi familia, pues hay gente que me gusta y hay gente que no me gusta. Me pueden haber tratado bien, me pueden haber tratado mal. Me he sentido maltratado por ellos o yo he maltratado a otros. Esa parte, inclusión, ¿puedo mirar a todos y decir, sois iguales para mí? ¿Hayáis hecho lo que hayáis hecho? ¿Sois iguales para mí? ¿Yo soy uno o una de vosotras? Pregunta dos del millón. Y frente a mi colectivo, imagínate que tengo un pueblo ahí, en los pueblos pequeños estas cosas se notan más, en las ciudades grandes está más diluido, pero se ve un montón la inclusión y la exclusión. Yo llevo, pues como toda la vida, como cantaba la canción de Nebulosa, siendo la oveja negra, la oveja arcoíris, el excluido, el chivo expiatorio, hasta que poco a poco he ido poniendo orden, ¿eh? Pues mira, esto no es mío, cógelo porque es tuyo y hazte cargo de esto tuyo. Yo me encargaré de lo mío, soy adulto, me hago responsable de mis cosas, pero tú ocúpate de las tuyas, esto no me pertenece. Eso es un trabajo de terapia, por favor, por favor, hagamos terapia, incluyamos la terapia como algo, como quien va al dentista, como quien va al gimnasio, ojalá, hombre, igual a la terapia todos los días no hace falta, pero una vez a la semana, una vez cada 15 días, pues claro que hace falta, porque hay muchas capas del inconsciente que van a salir estos 20 años donde hay mucha exclusión y todo esto va a resonar con mucha fuerza. Resuena ya y acaba de empezar, está en cero, con no sé qué minutos, Plutón, y tarda este año en salir de ahí y vuelve para atrás y vuelve para adelante. Hasta el 25, no creo que avance, o 26 al grado 1 o 2. Entonces, en estos inicios, acuérdate que son los, frontera, frontera, grietas, espacios abiertos donde se recibe del cielo, donde se recibe la emanación con más fuerza, son momentos fronterizos donde la descarga es muy potente, Plutón sigue allí, va a estar allí, estos momentos donde se evidencia, donde se muestra cómo estamos de incluidos o de excluidos, de inclusores o de exclusores, son importantes. Entonces, fíjate bien ahí, acaba de pasar Mercurio, el Sol ya va por el grado 18 y está haciendo una cuadratura a Urano. En ese punto, la descarga, porque Urano es el regente de ahí, la unión y la descarga que podemos tener a nivel consciencial es importantísima. Está más abierto el Sol en los grados centrales de un signo. Recibe esa descarga y si ves que hay una parte de ti que no está incluida, que hay una parte de tu familia que no puedes, que te cuesta, que te molesta, que hay una parte de gente con la que sientes todavía que hay rabia, que hay ira, que hay dolor, que hay... Porque al final el enfado lo que tapa es dolor. Es más fácil el enfado que el dolor. Entonces, normalmente lo tapamos el dolor con enfado. terapia otra vez. Entonces, tú date cuenta cuántas partes estoy viendo que hay dentro de mi proceso humano en mi viaje del héroe, en este viaje que es mi vida, que todavía no estoy siendo feliz, no estoy viviendo en plenitud. Oye, si no me hago cargo yo, ¿quién se va a hacer? ¿De quién es responsabilidad? Tuya. Aunque vivas con tus padres, si eres mayor de edad es responsabilidad tuya. Entonces, hazte cargo, hacerse cargo no es ninguna carga. La palabra cargo no es una carga de pesado. Al revés, cuando me hago cargo disfruto más porque es mi vida. Entonces, aprendo a disfrutar más de ella. No he legado mi poder a otro. Lo retomo, me estoy haciendo cargo yo. Y esto es una felicidad plena. Entonces, fíjate bien ahí. Avanzamos en ese proceso donde estamos dándonos cuenta, tomando conciencia de que estamos en un alma colectiva y el alma colectiva como te he dicho al principio, tip número uno, súper importante, no permite la exclusión. Como siempre lo hacemos, como las leyes nos las pasamos a veces por el forro, las fuerzas nos las pasamos por allí, por el puente, por el túnel, nos la pasamos por allí y entonces decimos, no, yo soy el chico l'oreal y yo lo valgo. Entonces, por mis santos, que aquí mando yo y si esto quiero excluirlo, lo excluyo y punto. Ya, ya, pero eso es un desorden que tiene unas consecuencias para ti y para los que vienen detrás de ti. Eso lo ha hecho la familia, eso lo ha hecho el pueblo, eso lo han hecho todos. Vivimos en esa ignorancia, en conciencia de que las fuerzas del amor hay cosas que no lo permiten y tiene un coste. Entonces, yo me hago cargo, digo, entonces, si hay una parte de mí que todavía no me gusta mucho, pues voy a poner el foco ahí. Si hay una parte de mi familia que yo, pues yo en mi corazón, a lo mejor no puedo, porque no depende solo de mí, también depende del otro. A lo mejor yo no puedo forzar una reconciliación, pero en mi corazón sí puedo hacerlo. En mí sí, en mi corazón sí. Y luego que el otro haga lo que quiera o lo que pueda, pero yo en mí sí y en el pueblo igual. Hay personas con las que es más fácil, te resuena más tu energía, frecuencia elevada y otras personas que a lo mejor están en otra frecuencia. Eso no quiere decir que sean mejores ni peores, están en otra. Y a lo mejor pues me cuesta esa densidad o esa ligereza, depende de cómo esté yo, pero le digo que sí en mi corazón. A lo mejor no me voy a juntar todos los domingos a hacer una paella con estas personas ni con mi familia tampoco, porque si no, madre mía, tendría yo ahora cinco años. Pero sí que puedo en mi corazón incluir a todo el mundo. Este alma colectiva que soy, que estoy descubriendo en Acuario con más fuerza que nunca, soy, además de individuo, soy colectivo. Llevamos preparando esto y yo os lo llevo preparando tiempo. Si me oyes todos los vídeos desde el cero de Aries hasta ahora, lo oirás. Es un camino de individuación donde tu identidad de repente entra en un mood donde ya no soy yo solo, yo soy colectividad, soy uno con todos. Si yo puedo amar dentro de mí igual fuera, no puedo o tampoco el otro me lo permite y tampoco es necesario. Puedo amar dentro de mí a esta persona, a este colectivo, lo hago. Ahí entro en una energía elevada, mi viaje es más placentero, es más rápido, los tránsitos difíciles pasan con facilidad. Recuerdo una persona que en la última luna llena con Irene estábamos hablando de celebración y dijimos que bueno, pues que para nosotros había sido un momento de celebración tremenda. Se enfadó, tú no quieras ver porque para ella había sido durísimo. Tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver que para ti concretamente, personalmente, con tu mapa natal y con el trabajo que tú hayas hecho o no hayas hecho a nivel evolutivo te haya dolido con que para los demás pueda ser una celebración? Es que somos, oye, pero echándonos pestes a Irene y a mí porque habíamos dicho que era un momento de celebración y de gozo. Con lo mal que yo lo he pasado y dices, ¿qué tengo que ver yo con tu mapa? Cógete tu mapa, hazte cargo de tu mapa. No sabes, no se trata solo de aprender la astrología, se trata de hacer terapia, cariño, se trata de llevarlo a tu vida porque que tengas muchos conocimientos porque aquella me soltó una retaíla de tránsitos, de cuadraturas y yo decía, bueno, muy bien, sabes mucho, sabes mucho, vale, te aplaudo por todo que sabes pero mira lo mal que lo estás pasando, ¿para qué te sabe, para qué te sirve un saber que no aplicas? Y si esto no tiene aplicación, ¿para qué lo quieres? La aplicación tiene que ser sanadora, si no, ¿para qué? La información. Es normal que todos busquemos comprender qué me pasa y ahí es donde la astrología tiene un campo enorme y la hemos recuperado, que estaba muy excluida. La astrología, el tarot, la cábala, todo nos la habían escondido para que no lo disfrutáramos, solo para las élites, ahora ya está para todo el mundo, pero la sabiduría no es solo mente, te tiene que servir para tu vida cotidiana, Virgo, tu sagrado cotidiano, si no te sana, si no te sirve, ¿para qué? Para justificarte, para decir no, porque fíjate, encima claro, es que se enfadaba porque decía, es que claro, con estos tránsitos ¿cómo vamos a celebrar? ¿pero cómo vas a celebrar? ¿por qué no vas a celebrar? ¿que a ti no te ha sido bueno? Cariño, pues hazte cargo de tu viaje. ¿Quién lleva el barco? ¿Me entendéis? Bueno, en ese sentido. Seguimos con Mercurio todavía en conjunción ya separativa con Plutón. Ya con esto cerramos. El Sol haciendo cuadratura a Urano. Descarga, 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 date cuenta, abre los ojos, sube, eleva tu frecuencia, eleva. Y ahora ya, pues además también, que lo tengo aquí escrito, por favor, que no se me olvide, porque si no, le abro el caudal y ahí sale y se me olvidan cosas. Si Mercurio está haciendo tensión con Júpiter y te está diciendo espera, Mercurio en acuario está en su gloria y tiene un escalestric, ¿sabes lo que es? Las carreteras cuando se cruzan así, es como, ¡guau! Una autovía, miles de posibilidades, miles y miles y miles y miles y está muy bien, está muy bien, pero no te pierdas porque es muy fácil perderse en un escalestric. Dos, está haciendo cuadratura con Júpiter. Esto que, estas posibles conexiones, no te vayas acelerado para, focaliza, esto es muy importante a los acuarianos, focaliza en un único lugar. No hagas 30 cursos, haz uno, haz dos, tres, pero no hagas 30. Focaliza, elige y hazlo despacio. Júpiter, está en Tauro, frena. esto que voy a hacer o voy a decir o voy a comunicar es ético, está en resonancia con la ética del global, mínima ética de la cortina. Te invito a que leas ese libro, ética mínima. ¿Es bueno para todos? Esa es la pregunta de las constelaciones y con esto cierro el vídeo. ¿Esto es bueno para todos o solo para mí? esta opción, esto que voy a decir, ¿va a ayudar a todos o solo me descarga a mí? Porque si solo me descarga a mí, porque muchas veces lo que queremos al hablar es descargar, no lo digas. Usa el mercurio a cuenta gotas. ¡Feliz semana!